1045 el 15 de agosto del 2022 Autorizado por la Lotería de Medellín Auspiciado por GAN Superchance, el juego preferido por los antioqueños Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra Y el número ganador es el... 0 3 3 9 Repito, el número ganador es el 0339 Felicitaciones a los ganadores Los esperamos en nuestro próximo sorteo Feliz noche